A ver si los chicos de Pulso le laten al jurado Solo pienso en ti, me haces tan feliz Mi corazón quiere salir Ay, yo quiero estar contigo Te brindo mi cariño Mi apoyo y mil rosas para ti Eres un ser vivido Sin ti yo estoy perdido Con tu luz se alpaca si no estás junto a mí Gracias muchachos Fíjense, suenan a toda madre Suenan muy bien Pero no así la voz de mi compadre Darío Que me va a odiar Yo no sé qué bueno que me quedan mis dos compañeros Les voy a dar las piedras de mis dos compañeros Yo no les voy a dar el pase chavos Muy bien Gracias Están muy bien armados musicalmente hablando Me gustó mucho la canción Tengo que decirles Les voy a dar el pase Gracias, gracias, gracias Yo creo que es muy meritorio Tener una banda de rock en español En los Estados Unidos Ahora, algo que me pareció un error gravísimo Es tener un teclado al frente de ti, brother O sea, estabas ahí Estabas estorbando eso No tocaste nunca el teclado O sea, lo hubiera tocado A lo mejor en una orilla En un momento hubieras tocado un poquito Pero fue demasiado lo que te estorbó Entonces, pues no Yo pienso que no hagan eso Pero como banda Pues yo sí respeto mucho Que lo que están haciendo Y yo creo que es buena banda Y los pasos también Pansazo Y este Ya está Gracias Gracias Los chicos de Pulso Se colaron en el corazón del jurado ¡Suscríbete al canal!